Los precios se fueron por las nubes desde la confirmación de la llegada del mejor jugador del mundo. El estreno pautado será el 21 de julio ante el Cruz Azul, de local, por la League Cup en un mes, Lionel Messi debutará en el Inter Miami, tal como anticipó el máximo accionista del club, Jorge Mas. La fecha elegida es el 21 de julio y el rival será el Cruz Azul, en un encuentro correspondiente a la League Cup, un torneo. ¿Qué es lo disputan equipos estadounidenses y mexicanos? Los norteamericanos serán locales en el estadio de RVPNK que se encuentra en Fort Lauderdale, una localidad ubicada a 46 kilómetros de Miami. De más está decir que desde la confirmación del arribo del Argentino hubo una revolución en la ciudad, sobre todo en materia de tickets que se fueron por las nubes. Las entradas pueden conseguirse en la página de Ticket. Master, que es página oficial de comercialización para los partidos de las Garzas, como se lo conoce al elenco del Inter Miami. En el mencionado sitio la entrada más barata es de $1,319 en un sector a media altura de la tribuna detrás del arco, hacia la derecha, mientras que la platea más cara, en una fila 1, el precio es de $6,700 por localidad. Es uno de los 17 lugares ofrecidos y el más costoso de todos es un lugar. Casi dentro de la cancha, pegado a uno de los arcos, cuyo valor es de $10,000, hay otros portales que venden las entradas como ZipGeek y StubHub. En el primero oscilan de $1,153 en un sector detrás de la tribuna hasta $17,294 en el mencionado lugar premium detrás de uno de los arcos. El segundo sitio puso los valores en pesos argentinos y van desde casi $245,000 a $3.9 millones de pesos.